...de amarillo está Roberto Pettinato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Recordás que una vez te encontré en los pasillos ATC y te dije que quiero hacerte una nota y vos me dijiste no es porque no tengo nada que contar, ahora tenés un montón para contar. Es verdad, cuando no tengo nada que contar, no me gusta contar. Ahora, lo que tengo para contar, bueno, lo de suerte, firmé. Lucho, firmé. Primicia. ¿Firmé primicia? ¿Cómo va a ser tu personaje? Mira, por lo que entendí de todo lo que hablamos es una especie como de... O sea, que no entendiste mucho. Es que todavía no está, todavía está ahí en el laboratorio. Es una especie de tipo que tiene quilombos con las minas. Es como medio un isidoroide entre Isidoro, me parece, y el que decía, le pertenezco. ¿Cómo era el que decía? El que decía siempre, le pertenezco, le pertenezco a Mesa. Y aparte encima está Mesa, o sea, que aparte... Igual mi jefe creo que es Arturo Puig, ¿eh? Sí, sí, mi jefe es así serio, viste, es English, British. ¿Un periodista, un fotógrafo? ¿Un periodista? Un periodista. Invisivo. No sé si va a ser como en la vida real. Y ahora contame el otro proyecto que tenés. El otro proyecto, se puede fumar en cada... El otro proyecto es el de la negra Bernacci, que hicimos un muy buen piloto, muy buen piloto. Realmente es muy divertido el piloto. Y parece que gustó, así que posiblemente estemos en Telefe. No tengo la menor idea cuándo. ¿Cómo es eso de estar en Telefe y en Canal 13? Pues largas negociaciones. ¿Cómo te lo permitieron? Gente de mucho... Vos decís que la gente me quiere en el ambiente. Entonces rompo tanto que al final dicen, va, dejá lo que haga, lo que quiera y que no rompa más. ¿Vas a ser una dupla explosiva la de la negra con vos? Sí, es una dupla... Yo creo que está muy bien equilibrada, porque es una tipa que tiene humor, cabeza, somos muy parecidos. Yo soy, ¿no? Una Blalomir, Dolina, Petita, siempre estamos más o menos en ese tipo, de tipo medio cabezón. Yo creo que... ¿Esto se va a hacer un talk show? Es un talk show tipo Lía. Y el tercer proyecto que tengo... Es en el 9, ¿no me digas? No, el tercero que tengo, que no lo abandono, es el que volví a la música después de Sumo, y estoy con el Jazz, que vamos a tocar ahora en el Bauen. Eso sí lo podés decir, Lucho, te agradezco. ¿Cuándo? En el Bauen, los cuatro viernes del Bauen. Los cuatro viernes de este mes. Este mes. Este mes. De agosto. De agosto. ¿Podemos ir a ver? Sí, sí. ¿Va a dar algo para tomar? Sí, pero pongan un poco de... Poné un poco de Jazz, así, porque no... A Lucho le encanta el Jazz. Le gusta. El Jazz y la comida francesa, eso está muy bien. Está muy bien. Ese hombre va a ir al cielo, Lucho va a ir al cielo. Aparte no hay una cola muy larga para entrar, así que vas a entrar seguro. Lucho, mira, ahora se está haciendo el pendejo porque ahora... O sea, en vez de tener un auto oscuro, como yo digo, es un tipo de auto oscuro, un vidrio polarizado, auto caro, ¿entendés? Y ahora está con una 4x4, que yo lo vi, pero se está haciendo el pendejo. Una grisecita. Claro, grisecita, el pendejito. Aparte es el seductor de toda la vida, está medio, medio así. Ojo, Lucho, por favor. Está bien. Mirá que yo... ¿Vos no vas a ser un tipo así dentro de unos años? No, porque las 4x4, como son muy altas, yo siempre digo, nunca te compres una camioneta que a los 40...